Señorita, me vende sin la taza Agua Chame agua, chame agua, chame agua Agua Chame agua, chame agua, chame agua Guarapazul, 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 Guarapazul del norte al sur Yo tengo tu sistema, ven que te voy a dar un tour Si el agua de tu casa sabe de Singapur Escucha este tema, vete Guarapazul Guarapazul, 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 Guarapazul Yo tengo tu sistema, ven que te voy a dar un tour Y la limpieza Y la limpieza Porque es agua fina Y la limpieza Y la limpieza Y la limpieza Don IPTRAFAALATUIDO FAMILIAN ÁGUA 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 Á-á-á Á-á-á Á-a-á Á-á-á Á-a-á Powerpatulle Powerpatlle Powerpatulle 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 Guara pa' al sur Dios regalo Feo pegó como el, acua, vio pa' tomar Oye, mami, no trae un like Dime mami, qu y q y lo que 支jamos a su vitto y P.H.O.K.V. Nos la comimos esta muchachos Klimi Time Records Con Pastor Water Company Kiki, Jonathan, ya ustedes saben Venimos con fuego, oh, con agua alcalina Señorita, me ve deshidratada Señorita, me ve deshidratada Agua Chame agua, chame agua, chame agua Agua Chame agua, chame agua, chame agua Guarapazul, 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 Guarapazul del norte al sur Ya tengo tu sistema, ven que te voy a dar un tour Si el agua de tu casa sabe de Singapur Escucha este tema, vete Guarapazul Guarapazul, 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 Guarapazul Guarapazul, yo tengo tu sistema, ven que te voy a dar un tour Guaramea, Guaramea, Guadamea, Guaramea, Guaramea... Y te entradamo' tu cocina, fina, 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 finita para tu y tu familia Qu pecos, pincos como el acua, fina, pan, oye, mami, conscientes, perfechnay vamos a subir t-p-h otra vez Calenar, 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 boop Guadame, 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 guadame la говорю no lo hago Intentar vamos de cocina Guadamea guadame, 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 guadame la Jeff Porque eres agua fina Conf ladosывать usamos la parte 달a memoria le entra 3 Recuerdas para las salir Water Company Kiki, Jonathan Ya ustedes saben Venimos con fuego Con agua Alcalina Señorita Me ve deshidratada Señorita Me ve deshidratada Agua Chame agua, chame agua, chame agua Chame agua, chame agua, chame agua Agua, agua, 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 agua 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 Guadamea, 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 guadamea. Guadamea, 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 guadame A, huaah, ua, ah, huaah , huaah, ah, huaah, Warapastul, 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 Warawarahastul del Nol Me pigo pigo como el acuapina pa' tu man Oye, mami, otra vez en un like Dime mami, que lo que es Vamos a subirte, P.H. otra vez Alcalina, 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 alcalina Alcalina, 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 alcalina составoria de club, club, club Dame agua, dame agua, dame agua, dame agua, dame agua, dame agua, dame sitio становится coat Homeland Cuando subyethan Intentamos de cocina Aguádame aguádame Porqué es agua final Contrate Nos la comimos esta muchacho Klimi Time Records Con Pastor Water Company Kiki Jonathan Ya ustedes saben Venimos con fuego Con agua Alcalina Señorita Me ves deshidratada Señorita Me ves deshidratada Agua 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 Guadamea 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 Guadame Porque es agua fina, 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 fina Y tiki tinta lavo en tu cocina Fina, 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 fina Y tinta para tu y tu familia Agua Chame agua, chame agua Agua Chame agua, chame agua, chame agua Agua, agua, agua Guadabazul 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 Y te quedamos de cocina. Pon, con, con. Porque eres agua fina. Con Trades, nos la comimos esta muchachos. Klimi Time Records, compas de Water Company. Kiki, Jonathan, ya ustedes saben. Venimos con fuego, oh, con agua alcalina. Señorita, te ves deshidratada Señorita, te ves deshidratada Agua, chame agua, chame agua, chame agua Agua, chame agua, chame agua, chame agua Guarapazur, 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 Guarapazur del norte al sur Guarapazur, del norte al sur Ya tengo tu sistema, ven que te voy a dar un tour Si el agua de tu casa sabe de Singapur Escucha este tema, vete Guarapazur Guarapazur, 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 Guarapazur Yo tengo tu sistema, ven que te voy a dar un tour Guarapazur, Guarapazur, Guarapazur Intentamos tu cocina Guarapazur, Guarapazur, Guarapazur porque es agua feina, 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 feina Syndrome y tengo que dar aовать tu cocina Víg Utapará tu utveck familia Agua Chame agua Chame agua 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 Guar-guar, guarapatul. Guarapatul. Guarapatul del Norte. Me pigo, pigo como el agua, china pa tu ma. Oye mami, no te lo like . Dime, mami, qué, qué es lo, qué, lo que. Vamo a subir, te PH otra vez Calina, 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 cal Ay National porque eres agua fino con T. L.E nos la comimos esta muchacho Cle They Time Records con Pasto Water Company Kiki, Jonatan, ya ustedes saben venimos con el fuego ¡Oh, no mikm! Con agua alcalina Señorita, me ves deshidratada Señorita, me ves deshidratada Agua, chame agua, chame agua Agua, chame agua, chame agua Agua, 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 agua Agua, 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 agua Guara, guara pa'l sur Guara pa'l sur Del norte al sur Guara pa'l sur, del norte al sur Ya tengo tu sistema, ven que te voy a dar un tour Tiene agua de tu casa, sabe de Singapur Y escucha el sistema, ven que te voy a dar un tour Guara pa'l sur 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 Yo tengo tu sistema, ven que te voy a dar un tour Y te entalamos en tu cocina Porque es agua fina, 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 fina Y te entalamos en tu cocina, fina, 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 fina Y te entalamos en tu familia Y te entalamos en tu cocina Y te entalamos en tu cocina Y te entalamos en tu cocina Aguantame Aguadame Y Te Perfecto En Anda Cochina Nunca Viand Tucker Con Tra De Nos la comimo esta muchacho Klimitime Records from Paso y Water Company Kiki, Jonathan, ya ustedes saben Venimos con fuego, oh, con agua alcalina Señorita, me ves deshidratada Señorita, me ves deshidratada Agua, 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 agua Agua, 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 agua Agua, agua, agua Guadamea, 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 guadame Y te instalamos en tu cocina Porque es agua fina, 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 fina Y te instalamos en tu cocina Fina, 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 fina Y te instalamos en tu familia Fina, fina Y te instalamos en tu cocina Y te instalamos en tu cocina Porque es agua fina Contrares, nos la comimos esta muchacho Climby Time Records Con Pastor Water Company Kiki, Jonathan, ya ustedes saben Venimos con fuego, oh, con agua Alcalina Señorita Me ve deshidratada No, tenemos tu cocina Minus, tu cocina